5 Pikachu.exe captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananin, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananin en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos. Miren lo que tengo en mis manos. Es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito. No lo puedo creer. Ellos ya ganaron. ¿Y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble. Gracias Bartolito. Me encantan tus videos. Voy a seguir participando. Chicos, por favor. Pika Pika. Pikachu. Es el Pokémon más conocido de la Isla Paleta. Además, es el fiel amigo del protagonista, nuestro amigo Askechum, y lo acompaña en todas sus aventuras que tiene, camino a convertirse en un gran maestro Pokémon. Pikachu es un Pokémon de tipo eléctrico. Tiene la habilidad de liberar descargas eléctricas y su ataque principal es el Impactrueno. Por ejemplo, en Internet existen diversos videos donde muchas personas aseguran que lograron captar a este personaje en la vida real. Es por eso que hoy veremos 5 Pikachu.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Una joven pareja super fanática de la serie animada Pokémon, se encontraban muy emocionados mostrando a todos sus amigos que por fin terminaron de completar su colección de tarjetas de esta serie, presumiendo sus tarjetas especiales las más difíciles de encontrar, las holográficas. Sin lugar a dudas estos jóvenes son verdaderamente fanáticos. Todo marchaba muy bien, hasta que detienen la grabación, porque la chica necesitaba retirarse un momento del escenario para ir al baño, el joven decidió continuar con el video sin imaginar lo que le esperaba, pues al parecer no estaban solos en su casa, porque detrás de él estuvo todo el tiempo una extraña criatura de color amarillo. El joven se da cuenta de la presencia de este extraño ser y se asusta muchísimo, pero al parecer Pikachu estaba más asustado que él, porque sale corriendo de él. Lugar sin atacar al joven muchacho. Música We have so many! And then you can open yours. Yeah, I'm going to open yours. And? Okay, I'm going to open it up while you're gone. You stay there. So starting off we've got a cramorant, a typical card. We've got gym trainer. What the hell? What are you? Madison! Madison? Madison! Just, what are you doing? Madison, are you okay? Why are you dancing? What is going on? Wait, where are you going? Número 4. Unos jóvenes estudiantes de arquitectura en la ciudad de Colorado, tenían como trabajo final de semestre, realizar una maqueta recreando su ciudad, así que para hacer más fácil su tarea, decidieron utilizar su dron, y cuando estaban sobrevolando por varias horas los aires de su ciudad, tomando varias fotos con el lente del dron. Aparece una criatura muy extraña de color amarillo, que llamaba mucho la atención. Los jóvenes acercan la cámara del dron para descubrir de qué se trataba, y se dieron con la gran sorpresa que era nada más y nada menos que al adorable Pikachu, en la vida real. Sin poder creer lo que estaban viendo, deciden acercarse para tratar de capturarlo en una pokebola. La única razón es que llegué a todo el camino aquí. Dios mío, quizás tenemos que esperar o algo, quizás es como dentro del edificio. Un voleibol. No sé de ti, pero no estaría jugando. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Todo el camino aquí. No lo capturamos. Tenemos que respetar. Dios mío, Dios mío. No lo haces. Dios mío, el Pikachu no parece feliz. Dios mío, Dios mío. Dios mío, está atrás. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Nos vamos! 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 Ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.